Música Bueno, nosotros vamos a coger, ¿dónde está el otro John? Este Y vamos a ir a vender Vamos a poner a vender ¿Dónde está? Allí, allí, allí Vamos a poner a Torremorque Para empezar Vamos, nosotros vamos a empezar a vender Ahí Ahí estamos, un dinerito Vale, como tenemos primero lo que es trigo Que es supuestamente, a ver, esto que es Sugar Sugar, pata, whisk Yo creo que es este, whisk for este de aquí, vale Lo vamos a coger y vamos a crear una ruta a partir de A ver Vamos a ir al molino Al molino Que después me dirán ustedes No, es el molino ese Pero bueno, yo creo que ese era el molino Es el grandullón ese de aquí, allí Donde está la estación de tren aquella, vale Así que vamos a coger desde aquí Sí, que venga de aquí Para que venga de allí para acá y de la vuelta, vale No, porque si no se va a estorbar con esta gente que venga aquí Y yo no quiero que se estorbe A ver Vale, sí, venga La voy a darle acip mismo Le damos a comenzar a grabar Muy despacito Lo voy a coger de aquí Le podemos poner Crear punto de espera Vale, para que cargue Acordaros, crea un punto de espera justo debajo Nos vamos A dirección a Moleno Ahora lo suyo es que yo acierte el recorrido Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más cortito posible Por ahí no es Juan Antonio Ya, bueno, no importa Vamos que del Molino a la destilería tampoco O sea, que si lo vendemos en la destilería para ganar algo de dinerillo Aunque está ahí al lado Vamos a hacer como nosotros que es aquí la ruta Aunque sea pasando por los... Venga, no, vamos a hacerlo ahí Vamos a hacerlo por aquí Aunque este está mal, es el primero, pero bueno Vamos a llevárnoslo allí Este vídeo voy a tener que cortarlo en varias partes La descarga supuestamente debe ser de por aquí Que es por aquí Al final no dará problemas Vamos a descargar ya que estamos aquí Y que nos suba el dinero Vale, y nos vamos Y ya que hemos venido por allí Vamos a tirar por aquí Vamos a tirar por aquí atrás Vamos a tirar por aquí atrás Y hemos estado vendiendo trigo Vamos a mirar más para este Al final Ahora veo yo Que vamos a pegar pelotazo aquí Estamos difícil Vale, vamos por aquí Lo metemos por aquí Como cojo la curva, colega Ahora que estoy haciendo una grabación Que te cagas Lo tiramos por aquí Y lo dejamos Y lo dejamos Le damos a detener Y ahora le damos a ayudante Carga a conducir Lo dejamos aquí donde está Vale, no ni he combinado Ni nada Sino aquí Y le damos a conducir ahora Lo del punto de espera No sé si en este cursor play Pues tengo yo dudas ahora mismo No sé si ya le habrán dado A ver Le voy a darle a conducir ahora Vale, hay que darle Porque cuando llegue aquí Al punto de espera O sea, al punto de inicio Vamos a ver Carga Vale Vale, sí Bueno, vamos a hacer una cosa Como lo tenemos puesto ahí Así aprendéis también otra cosita Dónde está el tractor Velocidad Giro Conducir Al 90 Giro Ahí había una opción Que era tiempo de espera Tiempo de espera Le ponemos 5 segundos Vale, aquí En configuración esta Verá cómo va Cómo sarta el tío Ya a los 5 segundos ¿Ve? Ya sarta Va a ir para allá El tirón Y esperemos que llegue A su destino Ya veremos Si sube el dinero O no Podemos poner A estos dos tractores Que vaya vendiendo Este está aquí Siguiendo recogiendo Y el otro Termina de cortar No, todavía está cortando Qué giro Mahila y polla Hecho ahí, ¿no? Mirá qué bonito El paisaje Allí arriba El tracto sin ruedas Recogiendo Allí el fondo Voy a dar a este Conducir ahora Que vaya Es decir Si le dais a conducir Ahora Vais directamente A descargar Por ejemplo Este va a ir A la cosechadora Para recoger Este va aquí Vais a descargar Si queremos Ahora mismo Tenemos la máquina 15.000 No tenemos mucho dinero Voy a dar a la P A ver Si tenemos dinero Ya tenemos Los trastorcillos Estos De los mods Tenemos este Son 37.000 Vais que Tenemos tractores Pestorcillos Estos antiguos Mira la máquina Con pala Qué gracioso Concechadora Dos mil quinientos Capacidad Cuatro mil quinientos Litros Ideal Ideal Para transportar Yugrain Los suyos ponen Mira Capaz de coger Para coger carritos De esos Tanque Y ahora Esto es para recoger No Transportar La hierba Son todos Baratitos A ver Los remorques Normales Ah mira Ya he descargado Vamos a ver Los remorques Normales Estoy capaz De comprar Hasta un tracto Antiguo De los otros Yo quiero ver Los carritos Chiquititos Estos A ver Que dale cuatro mil novecientos Y son cinco mil setecientos Pa' probarlo Tío Estos son veintiuno Ah esto carga una barbaridad Esto carga más Veinticuatro Este es el que siempre cogía yo Veinticuatro Esto es más barata Chiquititos Me carga mejor Estoy capaz de comprar Este Son treinta y un mil Esto es lo que tenemos Nosotros Son cuarenta y seis Estos son veinticuatro Estos son cinco Serían Necesitaríamos cinco Carritos Cinco por cuatro Son veinte Veinte O sea Cinco carritos Para cargar Como por ejemplo Este No te hace Al final sale Rentable Vamos a comprar Este Que vale Veintiuno Y como tenemos Un tracto Ahí Vamos a darle Este A conducir Ahora ¿Dónde está? Ah otra vez Tío Otra vez Te has cagado Es que eres Tonto En tu casa No lo saben Es que vamos Yo no he visto Tractores Más torpes Para coger la curva Vamos Que lo hice La otra vez Y cargaban De puta madre No me tenía Que preocupar Por ello A ver El doctor Culo Ahí está A ver Está ahí Está ahí El truco De desenganchar Es enganchar El truco de desenganchar Mira Este está Ya descargando Bien A ver A ver Si no La ha liado Vamos a echarle Un vistacillo Antes de ir a recoger El otro Os repito Que este gameplay Lo estoy haciendo Así De seguido Y lo iré Cortando A cachito Aprovechar El tiempo Que puedo Vale Perfecto Vais al sitio Allí Al último punto Donde lo había dejado Para empezar a recoger Esto funciona Esto funciona Ahora me voy a ir otra vez A recoger Al mismo sitio Y el otro Por donde iba Vais Está aquí En la montaña El tío Arriesgándose Corriendo hierba Vale Está por aquí Abajo Perfecto Bueno Nosotros Vamos a coger Ahora Otro tractor Más No tenemos Más tractores Tío Ah no Coño Ya hemos utilizado Los cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Bueno Ahora mismo ha soltado Vamos a comprarnos Un tractor Baratito A ver Vale Veinticuatro 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 Quiero un tractor Antiguo O sea Un tractor Barato Veinticuatro De hecho No vale ninguno Barato Vale Esto es bastón Entonces vamos a tener Que utilizar Los tractores Antiguos A ver Este Catorce Mil En la potencia Veintiocho Setenta y dos Este es más potente De momento Veintiocho Este es el que va a ganar Cuarenta y cinco Yo creo que ese es más potente Vale Este Mira este Vale Diecinueve Pero este corre mal Cincuenta y tres Este que va a ganar Vea Pues nos lo compramos Y vamos por nuestro Super tractor Maravilla Tío De tractor Vale Barato Lo he comprado De segunda mano Lo importante Es que enganche esto Si no ya me mato Si Engancha Muy bien Vámonos Y vamos a darle Mientras que estamos aquí Ah Espérate Esto no lo he creado yo Si me he hecho la gasolina También A ver Crearle una ruta A este Cogele la misma ruta Va a ser La muerte Pellisco Ahí está parado Allí este Estoy pensando Voy a vender Uno Con este Y después Voy a poner Estos tractor Antiguos Aquí A trabajar Y el otro Lo voy a poner Hacer otras cosas Somos pobres Puedo pedir Un préstamo Lo sé Que le ha dicho La gente Puede pedir Un préstamo Seguro Este Lo vamos a guardar Como En Molly Vale Vamos a dejarlo En Molly Vamos a darle A conducir Ahora Vamos a dejarlo En Molly De momento Molly Le damos aquí A Molly Le damos aquí Esta vez Y conducir Mira El DEU 720 Este Ha llegado A su destino Claro Conducir Ahora Pasa Conducir Ahora Ah vale Creo que he dado De tener ruta Vale Perdón Disculpa La tengo yo Bueno Tenemos prisa Porque vaya aquí Este hombre Aquí trabajando Tranquilote Y dejamos los tractores Estos antiguos Que vayan recogiendo Esto es una pasada Vale Este es lo mismo Hay que crear Lo del punto de espera ¿Dónde está? Cinco segundos Velocidad de giro Velocidad de grabación Vale Está puesto todo Vamos Este no va a correr Más de la velocidad De grabación De grabación